Es sumamente importante poder llegar a acuerdos. La próxima semana se van a convocar a las juntas de tenedores de bonos, de acreedores y nosotros esperamos que ellos entiendan que esta propuesta del día de hoy es un enorme sacrificio y esperamos que ellos también hagan lo propio y de esa manera poder llegar a un consenso. ¡Gracias!